No sé quién las inventó No sé quién nos hizo ese favor Tuvo que ser Dios Que violó tan solo y sin dudarlo Pensó en dos, en dos Dicen que fue una costilla Hubiese dado mi columna vertebral Por verlas andar Después de hacer el amor hasta el tocador Y sin voltear, sin voltear Sin voltear Y si habitan a la luna Habría más astronautas y arenas en el mar Más viajes al espacio que historias en un bar En un bar ¿Por qué negar que son lo mejor que se puso en este lugar? ¡Todos! ¡Mujeres! Lo que nos pidan podemos Si no podemos no existe Si no existen lo inventamos por ustedes ¡Mujeres! Lo que nos pidan podemos Si no podemos no existen lo inventamos por ustedes Mujeres 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 Que hubieran sido tan eruda Que habrán pintado mi caso Si no existieran ustedes como ustedes Nosotros con el machismo, ustedes el feminismo Y al final la cosa termina en par Pues de pareja venimos y en pareja hay que terminar Terminar, terminar Si habitaran la luna, habría más astronautas Que harían nacen en el mar Más viajes al espacio, aunque historias en un bar En un bar, porque en el bar Que son lo mejor que se puso en este lugar Mujeres, lo que nos piden podemos Si no podemos no existen Si no existen lo inventamos por ustedes Mujeres, lo que nos piden podemos Si no podemos no existen Si no existen lo inventamos por ustedes Mujeres, lo que nos piden podemos Si no podemos no existen Si no existen lo inventamos por ustedes Mujeres, lo que nos piden podemos Si no podemos no existen Si no existen lo inventamos por ustedes Mujeres, lo que nos piden podemos Hoy le gusta su sonrisa Hoy sueña lo que quiere Mujeres, lo que nos piden Mujeres, lo que nos piden podemos Mujeres, lo que nos piden podemos Mujeres, lo que nos piden podemos Hoy va a ser perdida Aunque el invierno sea frío Y sea largo Y sea largo Hoy va a conseguir reirte hasta de ti Y ve que lo has logrado Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti Que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo Hoy vas a hacer reír porque tus ojos han cansado de ser llanto, de ser llanto Hoy vas a conseguir reírte hasta decir que lo has logrado Hoy vas a conseguir reírte hasta decir que lo has logrado Hoy vas a vivir que lo has logrado Música 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 Música